El niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos Le enseñó a leer a su abuelo como recuerda a sus viejos De hecho la de ella en la palma de este niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio Miren lo que son las cosas, ahora es hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente En el rancho allá en la palma, el viejo se escondría al verle Con un conjunto norteño siempre será recibido Con una banda tocando sus canciones y corridos Que retumbe la tambora, que disfruten sus amigos Si hombre no se los digo, ya está de sobramentarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarles Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Ya con esa me despido, y no tardo en regresar Pa' que me canten los reales, que les peló al saltar El corrido de los perros también le gusta escuchar